Piense que con otro estoy haciendo lo que le hacía ella What the fuck? ¿Y este quién poronga es? Hola a todos, el Hombre Araña Soy su fan Vaya, su nivel de pendejo es impresionante Debe ser un pendejo de clase alta Ahí te ves, estúpido ¡Maché tu madre! Ah, qué pandético eres Esperaba más de ti No es posible, yo no pierdo Yo no puedo perder Solo entendí que tu papá te abandonó Estupideces Chicos, hagan su lado Déjamelo a mí, Vegeta Goku le gana a todos ¡Mis picholas! Mondongo ¡Ya muérete, maldito mondongo! Mondongo ¡Mandongo! 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 ¡Mandongo!